No vengo aquí, me quieras, me a cantar y me a canso. No vengo aquí, me a cantar y me a cantar y me a cantar. No vengo aquí, me a cantar y me a cantar. No vengo aquí, me a cantar y me a cantar. No vengo aquí, me a cantar y me a cantar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!